Falta apenas una semana para las PASO, en realidad, digo, falta menos de una semana para que termine la campaña electoral, para que ya entremos en el tiempo de veda. Llega el momento de los cierres, de las últimas declaraciones, de los últimos mensajes de los candidatos. Vamos a hablar de ese panorama con Carlos Fara, analista político. Carlos, ¿cómo estás? Soy Sebastián Dumont, aquí en el programa Dicen que Dicen de Alberto Lotuf. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué es lo que estás observando en esta semana que nos resta, sea las primarias, y qué escenario crees que va a darse el 13 de agosto a la noche? Mira, primero creo que vamos a, se está confirmando, digamos, un escenario claramente de mayor fragmentación que el de 2019, digamos, un poco más semejante al escenario 2015, en donde hubo, digamos, dos coaliciones más importantes, y un tercero expectante, en este caso, mi ley. Me da toda la impresión, digamos, de que el escenario empezó, digamos, a frizarse un poco, teniendo en cuenta, digamos, que por ahí las campañas ya no tienen como mucha novedad, ¿no? Obviamente suceden cosas, pero ya, digamos, suceden cosas, digamos, que tienen poco impacto en la opinión pública. Me parece que claramente la semana más importante va a ser esta semana que se inicia, no solamente porque es la última, sino porque en el escenario, yo te diría, de incertidumbre y volatilidad, seguramente, digamos, va a haber mucha más reflexión por parte de los votantes respecto de por dónde inclinarse. Y sí creo, digamos, que fundamentalmente, digamos, por ahí la primaria más atractiva, que es la de Juntos por el Cambio, digamos, es un escenario parejo, ¿no? Digamos que está, es un escenario abierto, ¿no? Que no se puede dejar pronósticos respecto de quién va a triunfar. Carlos, ¿crees que además es una semana importante para terminar de conectar a un porcentaje, no sé cuál será, pero sí creo que es un porcentaje alto aún de la sociedad argentina, con las elecciones, es decir, que terminen de ingresar definitivamente en el clima electoral? Bueno, sin duda. Vos sabés que esta semana que estamos terminando es la primera semana después de las vacaciones de invierno, con lo cual, digamos, la campaña electoral siempre se ve un poco interrumpida, precisamente por esa estacionalidad. Viste, cuando la gente vuelve al cotidiano, chicos a la escuela, etcétera, digamos, eso vuelve a tomar alguna normalidad de contacto más con las noticias políticas, con lo cual eso lleva tiempo. Sin duda, digamos, que yo diría lo que uno nota, además de la apatía, es también mucha inseguridad respecto a lo que se está votando, ¿no? Mucha falta de conocimiento respecto a ciertos tipos de candidaturas, ¿no? Entonces, sin duda que estos cuatro días, digamos, hábiles de esta semana, en ese sentido van a marcar mucha importancia. Bueno, vos recién mencionabas la cuestión de la apatía. Hasta ahora, cuando uno observa el comportamiento de asistencia a las urnas en las elecciones provinciales, se ha encontrado con que, en líneas generales, la asistencia ha sido menor a las últimas elecciones, si bien en ese camino descendiente de participación. Ayer Sergio Massa, Unión por la Patria, lanzó un spot pidiéndole a los argentinos que vayan a votar. Y aquí es donde surge una pregunta que tiene que ver con la ausencia en las urnas, es decir, la abstención, aquel que decide no ir a votar. ¿Es una determinación que termina favoreciendo a los oficialismos? Primera pregunta. Segunda, si fuera así, ¿por qué el oficialismo pide que vayan a votar? Mira, primero, no necesariamente favorece a los oficialismos. De hecho, yo te diría que el que más está siendo perjudicado por el mayor nivel de abstención es el propio peronismo, porque se está notando caída de participación en barrios populares. Esto ya se había verificado en el 2021, y eso, vamos a decir, de alguna manera, como que resiste la propia movilización que el aparato hace, lo cual, digamos, eso claramente le genera un interrogante. Interpreto que los oficialismos son los que tienen quizá el mayor control de la estructura para poder movilizar el voto, ¿no? Por eso uno deduce que podría favorecerlos si los movilizan, cosa que quizá las oposiciones no tengan tanta posibilidad de hacerlo. Sí, pero digo, ya vamos con varios ejemplos en donde esa capacidad de movilización no resulta, ¿no? El caso de Santa Fe, el caso de San Juan, el caso de San Luis, el caso de Chubut. Luego tenés, en general, un peronismo que está sacando menos votos en las elecciones provinciales en términos de porcentaje comparado con 2019, cuando fue la otra elección ejecutiva. De manera que está claro, digamos, que el aparato no está alcanzando. Insisto, ya esto lo habíamos visto en el 21. Entonces yo te diría, y ahí voy a la respuesta a la segunda pregunta, ¿por qué lo hace? Bueno, precisamente, digamos, porque corre el serio el riesgo de que se le quede mucha gente en la casa, que no tenga, vamos a decir así, desde su punto de vista, miedo a que gane juntos por el cambio, ¿no? Entonces están haciendo esa apelación precisamente porque es su público. El que más, en ese sentido, digamos, está teniendo la sensación de que al final, digamos, si nada cambia, no voy a votar a la oposición, pero tampoco, digamos, le voy a volver a dar crédito al oficialismo. ¿Cuánto crees que cobra de relevancia la imagen del 13 a la noche? Si bien en Unión por la Patria, en el oficialismo, hay una interna que es la de Sergio Massa frente a Juan Grabois, que quizás es una interna de menor volumen en cuanto al interés que despierta, si la comparamos con la de Juntos por el Cambio. Pero esa imagen de el candidato más votado en las PASO, aunque la fuerza política no termine siendo la más votada, ¿cuánto crees que va a influir para el camino hacia octubre? Mira, me parece que le sirve más a Massa dentro de la propia Unión por la Patria que para afuera, ¿no? Digamos, en definitiva, hay una cantidad de gente, digamos, que ya no va a votar a la Unión por la Patria, le vaya mejor o no le vaya tan bien a Massa en la elección de las PASO. Hay que tener en cuenta que el oficialismo, además, por experiencia de 2015 para acá, el oficialismo peronista, digamos, no logra, digamos, incrementar mucho su caudal cuando va a ser la elección general, porque la mayor parte de los que se quedan en la casa es un voto despolitizado, hasta acá, digamos, ha mostrado ser más proclivo votar a Juntos por el Cambio que el, digamos, que votar al peronismo. Lo vimos muy claramente en el 2015, en el 2017, lo vimos en el 2019, la diferencia entre las PASO y la general, de manera que no, digo, creo que es bueno para Massa, digamos, tener ese título, pero probablemente no le agregue mucho más que ese impacto psicológico. ¿Crees que el ausentismo posible también es perjudicial para un votante probable de Javier Milley? ¿Estoy entendiendo, pensando que probablemente el votante de Javier Milley no sea o no esté tan politizado como en las otras fuerzas que están en competencia? Sí, tal cual, ¿no? El votante de Milley no es un votante politizado, no es un votante ideologizado, obviamente no es un votante de estructura. Me parece que efectivamente una baja participación en teoría lo debería poder perjudicar. Vamos a ver finalmente, digamos, cómo resulta esto, porque al no tener historia previa, salvo la elección de Ciudad de Buenos Aires en el 21, esto es un interrogante, ¿no? Sobre cuánto la gente que dice que va a votar Milley, si finalmente ese día va a asistir. Me parece que además la campaña de Milley, al haber perdido un poco de fuerza, ¿no? Un poco de novedad, eso seguramente, digamos, va a tener, puede llegar a tener algún efecto de desmotivación. Te traslado la pregunta que vengo haciéndole a los analistas políticos, como es el caso tuyo, y es el comportamiento del votante en la República Argentina, que por momentos parece que va a ser un votante disruptivo, es decir, enojado con la política, quizá angustiado muchas veces por la situación de la economía, parece que patea el tablero y puede salir en la búsqueda de opciones, en este caso la más disruptiva en el tablero es la de Javier Milley, pero probablemente puede interpretarse que no es la única, también están los partidos de izquierda, hay otras fuerzas minoritarias que presentan o al menos proponen salirse de lo convencional a la hora de votar. La pregunta es si en el final del camino, más allá de los enojos, más allá del ruido que pueda hacerse a partir de estas situaciones, el argentino termina siendo más conservador a la hora de elegirlo. No se quepan dudas, ¿no? Al final, digamos, se resuelve por el lado, yo diría, de mayor cautela y mayor pragmatismo, ¿no? En definitiva, si te gusta Milley, pero en algún momento te vas a hacer la pregunta respecto de, ¿y con quién va a gobernar Milley, no? Digamos, sin gobernadores, seguramente sin intendentes, con bloque en las cámaras, digamos, muy acotado. Entonces después aparece el tema del pragmatismo respecto a la gobernabilidad, eso sin duda que va a ser así. Por eso, una pregunta legítima, en función de lo que vos decís, es cuánto hay de expresión de fastidio en las encuestas que no necesariamente eso se va a trasladar a otro. Ahora, ¿los jóvenes hacen ese análisis? Mira, acá hay un error, digamos, de pensar si la gente hace análisis. La gente no hace análisis, la gente trabaja todos, los seres humanos, decidimos inconscientemente. Entonces no es un tema de que algunos lo hacen, a todos nos termina afectando, consciente o inconscientemente, algunas variables como el tema de la gobernabilidad, sin duda, ¿no? O que es quién tiene el poder para poder hacer cosas, ¿no? Entonces, no es un tema de reflexión explícita, pero nosotros lo vemos en los estudios, digamos, cuando lo planteamos. ¿A qué le tendría miedo si gana A o gana B? Claramente, digamos, el tema de la gobernabilidad es una cuestión. Te hago la última pregunta, Carlos, y voy sobre ese mismo andaribel, en cuanto a el voto, si se quiere, más analizado, y el voto más de una expresión de sentir, es decir, más impulsivo. ¿Podríamos ubicar allí, por ejemplo, dentro de Juntos por el Cambio de la Interna, que alguien que analiza un poco más su voto termina definiéndose por Horacio Rodríguez Larreta y el voto más impulsivo es el que va con Patricia Bullrich? Sí, hay algo de eso, ¿no? Digamos, definitivamente Bullrich tiene un carisma que Larreta no tiene, Larreta tiene una experiencia de gestión que Bullrich no tiene. Definitivamente el voto, digamos, como dicen los que están haciendo campaña en el territorio, el voto de Patricia es un voto emocional, digamos, si te gusta Patricia o no, el voto de Larreta es un voto que hay que explicarlo más, ¿no? Y eso, obviamente, siempre que tenés un paso más para tener que explicar algo y estás más complicado comunicacionalmente. Carlos, ha sido muy amable, como siempre, te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente para vos. Carlos Fara, analista de opinión pública, charlando con nosotros aquí en la mañana de Dicen que Dicen en Radio con Voz.